qué dice mi gente bonita en las redes sociales el día de hoy tenemos un nuevo vídeo por el canal de chef calvillo vigente en el vídeo de hoy vigente estamos celebrando mi cumpleaños mi gente mi cumpleaños número 31 y por el motivo de mi cumpleaños vamos a hacer una carnita asada así que quédense viendo mi gente para que vean quién me va a acompañar en este cumpleaños y que celebramos hoy así que vámonos vámonos porque hay que prender el carbón a ver hasta que le toca robar cámara en mi canal compadre si es la primera o no la primera por tratando de gollete compadre lo que sea bueno no hay pedo pues el golletero siempre tiene que ser acometido lo que no saben que yo yo puse todo pues no más lleva y le está moviendo no más pero para la cara bonita por la cara bonita para continuar el vídeo o no muy bonita que digamos por la cara paul la furia nocturna loco te voy a decir algo y no me deja de hablar pues ok dilo te debo tu regalo ay vámonos para el cuarto no a ver que quería eso yo no más me voy a jugar así mira ese no te va a costar a ti no más en la cartera no te va a costar no te costaría pelón jajaja que iba a decir pues no ya nada ya te de tu regalo que iba a decir o si le va a dar chance que me lo de o no quien sabe a mi me vale jajaja esta boya pregunta que esta boya no se gasta jajaja esta mi comadre también un saludo que quieras mandar comadre no todo bien jajaja jajaja señor con pelo ODD a ver dime tu outfit pues mira los tenisitos me los regaló mi mamá son calvin clay con mi citra no el pantalón ah pantalón les cuida con el perro 239 pesos la camisa ajajaja columbia también va a regalarlo mi mamá oye te trae bien acuareado tu mamá lo viste cuantos años cumple dos columbia pero te digan cuando tengas un hijo ya no te va a cuarear a ti va a cuarear al hijo a al nieto bueno si cuantos años cumple 32 y de mayate y de gay 31 y de mayate y de gay lo mismo como de los 14 para adelante sacale cuenta que te conozca los cochinadas que eres es que mira a él le digo que es mi vieja a tus puñados ahí también le digo que es mi vieja no que tu eres de él a mi compa el del sushi también le digo que es mi vieja tu también eres mi vieja tu eres mía ay de viceversa también no 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 es una nena oye y si te gustan los camarones arrandeados no, yo vi que iba a haber carne el día de hoy monta la carne ay ya ay ya hay camarones arrandeados no la tengo mi chacato ese para los camarones este es grande el de los camarones de se estira carnita asada dijo carnita asada si quieres hacemos un ceviche ahorita todo bien perdón con eso porque acabo de ir a comer en un vídeo que grabó el conejo aunque no traes hambre poca pero tú me das adentro te digo como ven con este año cada vez me sorprende más cada vez le sale más los votos pero por la palabra que si nos dejamos se va a casar contigo y que está pasando aquí está muy raro mejor adiós muchas gracias por la carnita y muchas gracias también porque porque mañana una guachilón la mejor cargo para la neta hay falta que agarre la cita nomás y ya la ponemos porque si la pone y se va a quemar no es que es que entre más caliente más quema ah no pues a huevo como ya saben estamos celebrando el cumpleaños y pues este anda celosa pues porque invité a otros amigos también pues también tenemos otros amigos le dije no más no quiero que me salga con otro mayate mal le dije o sea por esto todo lo que ves aquel lado son y mayas y parece una mona de terror por esta muñeca es parecida a ver si parece que no hay que bueno que traje un otro pastel para que muerdas este hay otro yo te traje uno y dónde está esto trabajamos a embarrar como aquí vamos barrer por teletora ahí que trae una lengüeta mario j pues la verdad está padre me va a poner el mío y ya que era otro camarada y jajaja 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 amor que no cheque y ese concurso así de espaldas así de espaldas y me da miedo a mí esta madre tiene un poco maltratado el pelo no parece que es un estilista diosito yo guarde ya de frente más o menos pero aquí es ir a saber la espalda a las 4 de la mañana y luego que ella es bien loco que ha atravesado llevártela para la casa si empiezas a hablar así en árabe pues ya sabes por qué si empiezas a hablar en árabe ay pero le gusta el chucky no me veo como 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 este viento que está madre de la chingada no más que antes de morirse que deje notar la fórmula porque es su chingada madre que buenísima no se equivocó nada nada ni una gran mujer más de sal ni de azúcar está buenísima ya va saliendo la carne 3 cuartos compadre como me gusta a mí ahí va agarrando y va agarrando hombre como va este va a otro vamos a probar la carnecita a ver cómo está a ver si le falta sal o pimienta hombre loco la de acá está cruda ya está sirviendo para el primero hombre tengo hambre tampoco sé ni me felicitas muchas gracias provechito compadre que compadre ya comió que no sabe tan bueno si cuando no es cuando es de no sabe mejor pero muy agradecido con usted por la garrita a verga no trae hambre pero va a comer chaval no puede fuiste como cuatro veces decirme pero se te agradece lo que quieras que coma no es que te quiero bien nutrir no me hace falta te quiero te quiero bien nutrir no le gusta nada de marisco hijo nos hace mucha falta todos los días nos hace mucha falta todos los días la panza que quiere bajar o no es que comiendo como comemos no la vamos a bajar mucho la pena que me amarre que estoy llegando mi mujer llegue tarde pero aquí estoy no voy a llegar hasta la pura hora va a ser con la carne pues no me tocó sufrir calor ni nada pero mira si es bienvenido bienvenido tenemos que traer regalos dice el cabe que la carne corre por su cuenta el día de hoy el gallo aguantaba el regalo pero te puso lollón de carne o no si ella puso lollón de carne llegue tarde la pagó mi papá y dice que la puso él pues que grabé Briandis que? voy a hacer un vampirina? llegando, llegando tu puedes agarrar los tacos que tu quieres Briandis tu trajiste regalos asi que si quieres para llevar yo estaba a punto de hacer el video que dice el paul que no me lo invites como te dice el paul? dijo mira chemu si vas así con esto con esto voy a también lo manden invitando la neta no no yo digo eso cuando me invitan a hacer menudo la neta no la neta no la neta cuando yo me entero que me van a invitar y hay menudo no voy hay ceviche de salchicha me llevo el regalo de regreso eh loco que traes con la ceviche de salchicha puede ceviche de winnie ay pues esta bien bueno pero no pero a mi invitan a sus golletos wey ay mierda ceviche de salchicha buenisimo no le pide nada el camarón nomas el camarón jajaja bueno pues que traes puede ir el otro jajaja jajaja como la salchicha con el camarón ay jajaja seguramente desde que naciste tienes billete esta mas cara la salchicha que el camarón ahorita jajaja como dijiste como dijiste que ganas que y que que oye pues esta diciendo que faltan las costillitas oye oye gano un mil me van a ganar un mil quinientos de la semana y me gante tres mil en la carne ay como lo hiciste y entonces ahorraste dos semanas el extra padre voy a pagar voy a pagar cincuenta y seis pesos a la semana durante treinta y cuatro semanas este es numero rojo que ahorita en la empresa va a llegar a la semana mucho va a llegar a la semana wey oye pero sin costillitas ni salchichitas nada tres mil pesos en pura carne no hombre a la otra que te invitan a la otra que te invitan la carne no me invitan wey jajaja una carne te voy a la cacha como machaquita wey a gusto jajaja esto es una quesadita esta bien wey mira 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 si si pero faltan costillas mira wey esta re donde jajaja jajaja faltan costillas y salchichitas rojas el rigo le falta wey para complementar mira limoncito y todo jajaja esta es la boca jajaja jajaja estoy de acuerdo con mi compa jajaja jajaja en toda carne esa tiene cabezas chichitas rojas wey y esta carne de los lopes las costillas ahí las vendían echarle la culpa era no porque verga oye ¿te lo compraste y no trajiste? le dijo el mato le dijo el mato te las pongo no no la pura carne dijo la pura carne dijo la costilla esta de mas ni se las van a comer no hombre no creo que me diga nada dijo oye si cuando uno hace una carneta asada lo primero que pone son las costillas botan en las costillas y de ahí te pongo una quesadilla o un taco directo pues a la carne directo a la carne o sea no ganó 1800 y fueron 3200 en la carne como crees que lo hicieron muchachos ahora fuiste la cago la cago la cago la fiesta la cago 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 la carne ay ay te va a gustar esta bien padre mis amigos de cami to de cami to de cami to me la regaló la camita y mi compa la janera te va a gustar es un mandil ábrelo que se lo ponga allá verga para tu mamá para que tu mamá siga cocinando ay te chiveaste con tu nuevo lobo del doble C ya sabemos que es mandilón compara la verga ya no puede salir mandilón a ver un zarandeado un zarandeado para estrenarlo para que parte el pastel pero acaba de hacer uno pero otro así parte el pastel con él oye sabes que estaría padre que hicieras un canal de youtube de recetas con ese mandil cuando haga las comidas se lo tiene que poner estos son los mamá y y y la luna ya se metió carnal y que sigue de ahí, pueden saberlo tan largo morirá, morirá no me eres culo wey esta bien porque no es el pastel carnal y pastel muérdete 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 y los platitos que se lo guarden chichetú guarden blanco es decoración muérdete 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 ah a la verga te quisieron peinar es que yo hice así agárrate mira los tenis son nuevos venga todo el pelo también es nuevo te ayudo todas las camisas y es nuevo todo chavales como quedó el outfit coqueto a ver coqueto mira los tenis nuevos mandil nuevo camisa nueva todo juanio ni pedo es una vez al año no hay pedo es todo con eso mi gente pues de esta manera les voy a finalizar este video donde estuvimos celebrando mi cumpleaños muchísimas gracias por todo el apoyo y muchas gracias por todos los mensajitos que me han mandado por instagram y por todas las redes sociales estamos más que el tiro